1, 2, 3, go! Abro la puerta de mi ático, vuelvo del trabajo Me pongo cómodo, soy práctico, fuera los zapatos A ver por dónde empiezo a contarte lo que sucede Que no puedo alegrarme de verte Recordaremos los momentos De los magníficos excesos De paz estática, antirravitacional a tiempo Volvemos a hacerlos nuestros Tú como siempre vendiendo caras tus palabras Y yo hablando tanto de más cuando te callas Darte cuenta del patrón será el factor más importante ¿Cómo frenar el intercambio de golpes? Sudando océanos de sangre, noche tras noche ¿Cómo encajarás los insultos que lloverán, que lloverán sobre tu paraguas? Sobre tu paraguas Esperar Más de lo que estarás dispuesta a pagar Es la semilla del hambre que nunca desaparecerá Seguiremos dando palos de ciego al aire Luchando para superar esta espera Saquando la cabeza del agua para respirar Buceando para buscar nuestra recompensa Será más divertido si es complicado Será más divertido si volvemos a empezar De cero cada vez Que algo nos cambia por dentro Y duele Y vuelan sobre la lona los golpes Que hemos sufrido tantas veces antes Que bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol Que bien que con mis dedos noten frío y tu calor A base de caer y levantarnos Podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro Que cada noche que nos buscamos Regresamos sobre nuestros pasos Y parece que nada va a cambiar Probaré cada líquido que se derrame Dejaré que se inunden mis pulmones Ya veremos como encuentro las razones Para envenenarme y que no me importen Si son capaces de curarme Si es buen momento para hacer balance Y antes de que se nos haga tarde Y el que esté libre de culpa Que espere para disfrutarte Que yo ni pido perdón ni favor Ni me arrepiento no olvido Ni me arrepiento no olvido Donde arriba para las formas y la educación Como hemos llegado a esta situación Deja de mirarme como si fueras distinta a las demás Al menos sé que no soy el único Que opina que esta chica está fatal Relájate Conseguiste conquistar a todos Relájate Ya nos tienes en tus manos Tú dame una señal Yo buscaré un disfraz Y vestid vuestros mejores abrigos Porque esta noche Hace frío Poneos cómodos, sentaos Y escuchad vuestro futuro Un invierno largo Un invierno gris Que va a durar El resto de vuestras vidas Mira la ciudad por la ventana De la cafetería Y me dice que sonría ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con todo eso? Luchando contra el viento y las sabanas Llovía afuera y me quemaba por dentro Llovía afuera y me quemaba por dentro La lluvia pasó y ha dejado Sonor en la tierra ¿Y qué vas a hacer? Volver a ser el que eras Encierro los pulmones Con el aire que tomo prestado de mis días Eres luz Que va llenando Cada espacio hueco que se va encontrando Eres luz Que va despertándome Compone más sordos de un lenguaje extraño Ya es hora de superar El miedo a la lluvia Cambios de vida De ritmo y manera Recuerdos de días que ya no nos quedan Testigos de incendios llamando a tu puerta ¿Y qué vas a hacer? Correr lo más rápido que puedas Hagamos caso al pretérito imperfecto Queden todos aquellos recuerdos Solo salvamos los buenos Sigo viendo en la distancia Fuegos artificiales ¿Y qué cosas tiene la vida? ¿Y qué cosas tiene la vida? Que a estas alturas de la partida Que a estas alturas de la partida Ahora que ya nada importa Ahora que ya nada importa Es cuando más ven las heridas Nadie gritará en el desierto tu nombre Nadie va a declararse culpable Nadie piensa descarse a buscarte En la ruina de la ciudad Nadie La respuesta siempre será sí No hay alternativa Será fácil separar la mente de los actos Y olvidar a los extraños Lo difícil será acordarnos de lo que perdimos Por no hacernos daño Por muchas veces que cambiamos la frase La más fácil será la solución ¿Y qué más dará? ¿Quién del último golpe volveremos a empezar? No parará el combate Y no serás tú quien del partido por perdido No seré yo quien vaya a darse por vencido Pero cuanto más lo pensemos Peor clavaremos la salida de este salto Será fácil contar historias para escondernos Lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos Se ha marchado el viejo cobarde Juega en casa al nuevo salvaje Los distintos salvajes que se pelean Contra cada intento de ser mejores Buscan como locos la manera De poder terminar con el hambre Que se ha vuelto a despertar implacable Ya ha comenzado la cuenta atrás se acabará No es que no me importa Es que simplemente sé que lo hará Sigo esperando a que tú Me digas que me marché Sigo arruinando el momento Llegando siempre tarde A tu encuentro Adiós al pánico práctico De habernos encontrado Adiós al vértigo De vernos coincidiendo en el espacio Adiós, adiós Que no volvamos a vernos Nunca, nunca, nunca Adiós al pánico Adiós al vértigo Olvide mirar el horizonte Donde guardo la verdad incontrolable ¿Cómo vas a dominar el mundo? ¿Cómo vas a ser tú el que nos diga que todo va bien? ¿Cómo vas a ser tú el hombre o la mujer que nos dé esperanza? ¡Ah! Explícamelo, explícame por favor, explícamelo, no lo entiendo De sueños lentos, de aviones veloces, que viajan al sur Compitiendo por ver el preciso momento en que empieza a amanecer Recuérdame porque no debo pensar en respirar más fuerte, más hondo, más limpio, más aire fresco De abandonar este agujero Recordar los finales No nos deja imaginar cómo sería empezar No importa si apago el vídeo y descansamos Son muchas horas a tu lado No dejaré de repetirme que te irás, nada va a salvarnos Será fácil romper ventanas para escaparnos Lo difícil será pasar a verte y decirte adiós Y aunque mi regreso al mundo libre debería silenciar los gritos Y destrozar las huellas esta sensación de ser una aburrida y larga explicación Que nunca se ha pedido Seguirá conmigo Por ahora y de momento No me he cansado de viajar Vivo solo y no busco remedio Contra la soledad Contra la soledad ¿Qué me quieres decir con eso? De que te cansaste de los hombres que hacen que pierdas la paciencia Y ahora que la explosión nos dejó Solo ruinas y humedad Preferimos verte lejos Te obligaremos a callar Cuando apretemos los dientes Y echemos a volar Y ahora que la explosión nos dejó Solo ruinas y humedad Solo ruinas y humedad Preferimos que te calles Y qué manera de perder las formas Y qué forma de perder las maneras Ya nada importa el mundo Ya se acaba, no quedará nada Disfrutemos de la última cena Solo quedará sin robar un sentido En el ridículo Por sentirnos libres y vivos Y ahora hay solo silencio Solo silencio Solo silencio Adiós, adiós Que no volvamos a vernos Nunca Misterio Camina despacio Te regalo el sanguido del mar Libre, desnuda de mí hasta los huesos De la única forma en la que seguirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!